¡Qué rico! Delicioso, mi amor. ¿Sabes lo hermosa que te ves? Con esa barriguita preciosa, esperando nuestro bebé hermoso. Sí, sí. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya voy a hacer. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero ya, ya? La llave del coche. Vaya, la llave del coche. ¿Otra vez? La llave del coche. Seguramente la hacías en tu pantalón. ¿Pantalón? Así, aquí están. Aquí están, llave del coche, pañalera. Todo listo. Vámonos, vámonos. Oye, Pablo. ¿Qué? ¿Te olvidas de mí? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Te olvidas de mí? ¡Ah, mi amor, tú! Sí, perdón. Perdón, estoy muy nervioso. Ven, 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 remátate despacito. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso. Te amo, te amo mucho. Ay, yo a ti, mi amor. Y a bebé también. Gracias. Vamos despacito. Ven. No manches las fotos que me saqué. Voy a hacer trendy topic. Sí, no manches. Vas a hacer hashtag señorita cilantro. Trazo. No me digas eso, Cristian. No tengo ningún cilantro. Sí, tienes un cilantro. ¿Verdad que sí? Me siento brutal. ¿Tengo un cilantro? Bueno, la pasamos a uno, familia. Uy, la verdad es que yo nunca había comido así, ¿eh? De verdad es que esos platillos estaban riquísimos, estaban muy chiquitos, pero... Mamá, se trajo los panes. Se los trajo, no los ponte. Ya. Ay, no. Pero los postres, los postres. Ay, chiquitosos los postres. Bueno, ya, ya, dejen de hablar como si fueran millonarios. Esa gente nada más se preocupa por esas tonterías y no por las cosas importantes. Tú, Lex. No te hagas. O sea, tú fuiste la que terminó, mira, lamiendo plato, mi amor. Sí, mamá. Sí, mamá. Ay, sí. ¿Se acuerdan del plato ese precioso que estaba cargando el mesero? Bueno, ya, pero no me distraigan. Me vas a explicar que fue todo ese circo en el que nos metiste. Siéntate. Quise hablar contigo aquí en persona. ¿Nada más hablar? Sé que estabas en el restaurante, que viste a mi papá y luego te fuiste. Eh, bueno, yo soy un hombre casado, ¿no? Y un hombre... Párale ya. Lo sé todo. Incluso que no te llamas Immanuel, sino Néstor. Y que eras escolta de mi familia. Dime algo. ¿Estuviste usando para vengarte o algo así? No. Más bien, me hicieron el favor en echarme. Ella estaba harto de trabajar como escolta. Entonces, ¿por qué me mentiste? Eres casado, al menos. No lo puedo creer. Mira, perdóname, ¿sí? Yo jamás pensé que tú me voltearías a ver porque no somos de la misma clase social. Además, tus papás no permitirían que tú y yo tuviéramos algo. Dime algo. ¿En todo este tiempo algo de lo que me hayas dicho es verdad? Sí. Lo que te dije ayer en la noche es 100% verdad. Te amo, Tatiana. Pero ya no nos volveremos a ver, ¿verdad? Al contrario. ¿No estás enojado conmigo? Nadie nunca había dicho tanto para demostrarme su amor. Qué romántico eres. Eres increíble, mujer. Ya lo sé. Y dime una cosa. ¿Qué? ¿Tanto odiabas tu trabajo como escolta? Bueno, tampoco tanto, ¿no? Digo, además, ahora que estoy desempleado, pues, me vendría muy bien volver a trabajar a escolta. Terminio, por favor. Primero me dijiste que ya no tenías trabajo. Luego que siempre sí. Luego te das una tarjeta de crédito con la que le puedes pagar la cena a toda la colonia. Luego tenemos que estar actuando frente al empresario ese. ¿Qué fue? Sí, madrecita chula, como te traté de explicar en el restaurante y ya no pude, es que ya no voy a ser una escolta. Me ascendieron y ahora voy a ser un floricultor. ¿Qué tiene que ver el señor ese que nos interrumpió la cena? Ah, ese es el señor Torres. Él es un socio de doña Antonia. Y la verdad, la señora prefiere que el señor Torres no se entere que yo era una escolta porque dice que no me conviene. Me encanta. Me encanta, me fascina porque eso es tu crecimiento profesional. No, a mí no me gusta que esté renegando de su pasado. No, manches, Herminio. Eso quiere decir que vas a ganar más dinero. Puedes comprarte un coche y yo te lo cuido. Te lo enchulamos. No, no, no. Y otra cosa. Podemos tener el internet más rápido. Ay, no, no necesitamos nada de eso. No, no me gusta que te estés juntando con esa gente y menos que te estés haciendo pasar por algo que no eres. Bueno, la verdad es que peor sería que fueras ladrón, ¿no? En fin, mi vida, que si tú piensas que eso te conviene, está bien para mí. Pues es que, madrecita hermosa, yo no me avergüenzo de que soy. Ya, 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 no, no, no me expliques más. Con eso tengo suficiente. Y vámonos a dormir, que es tardísimo. Gracias, familia. Vámonos. Es tardísimo. ¿Qué, mamá? Es tardísimo. ¿Tú qué traes? Pues yo creo que sí nos van a despedir pronto. Ay, otra vez. Y la verdad ya se habían tardado. Las cosas se están poniendo muy mal. Las cosas se están poniendo muy mal. Que no nos van a correr, hombre. El señor Otto no nos va a correr. Ay, sí, claro, claro. ¿Qué? Tú estás tranquilo porque hace años que trabajas para el señor, ¿no? ¿Y eso qué tiene? ¿Eso qué tiene? A propósito, nunca me contaste cómo fue que lo conociste. Bueno, pues, eh, hubo un tiempo en el... ¡Fueras, fras! Ah, señor. ¿Qué hacen, muchachos? Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Buenos días. Pues aquí, consolando al niño este porque dice que nos va a correr. Perdón, señor. Es que anoche lo escuché cuando dijo que es probable que nos empiece a despedir. No sucederá. Quedate tranquilo. ¿Qué te dije? ¿Qué se dice? Gracias. Eso. Mira, esta compañía está pasando por un periodo crítico, pero seguirá generando millones. Tantos que podré contratar a los nietos de los amigos de mis nietos. Ahí está. Gracias, señor. Y disculpe. Ok. Y bueno, ¿y? Con permiso. Ándale. Cuidado, adelante. Este muchacho. Ay. A los nietos. Sí. Pues eso se lo dije a Ferney para tranquilizarlo, pero en realidad estamos a punto de chupar faros. Estamos, estamos. Bueno, mi señora, es que la pasamos tan genial. No se imagina. Mi familia estuvo tan divertida. Ah, y el señor este Torres le cayó tan bien a mi familia que hasta nos pagó la cuenta. Ah, ¿sí? Otra cosa, señora. No tuve que utilizar su tarjeta, así que muchísimas gracias. Sana y salva. Sí, sana y salva. Pablo, Pablo, solo por preguntar. Sí. Dime una cosa. De casualidad, Torres no se enteró de la mentira. Pues yo no creo, señora, porque se portó tan cordial que... ¿No? No, no, mira, la verdad es que lo digo porque, bueno, yo no dudo, ¿eh? No dudo que tu familia sea encantadora, pero yo creo que Torres está acostumbrado a estar con otro tipo de personas, con otro tipo de gente. A ver, señora, si está insinuando que mi familia me hizo pasar frecuencias, pues se equivoca. Yo amo a mi familia y la valoro mucho, así que no se preocupen. Pablo, Pablo, por favor, discúlpame. Mira, de verdad, yo con este comentario no quería ofenderte ni hacerte sentir mal. Discúlpame. No, sí, señora, pero es que me puso una situación muy incómoda, entiéndalo. Yo sé, yo sé. Y a eso estoy acostumbrada, a hacerte pasar incomodidades y te he pedido disculpas millones de veces. Y por eso, por esa razón, Pablo, de alguna manera quiero compensarte. Yo sé, señora, mire, ya me lo he hecho muchas veces, pero es que... Ay, sinceramente, yo no creo que esto sea lo mío, usted no sea el camino, señor. Ay, Pablo, por favor, mira. De verdad, tienes que probar. Es más, pensaba decirte que hoy, hoy vas a comenzar tus clases de floricultura. ¿Cómo? ¿Le gustó y ya no me dio clases de eso? Pablo, no. Lo de esa vez, ¿te acuerdas? Sí, apenas fue como... como un cursito básico, únicamente para que pudieras aparentar un par de horas frente a Maya. Eh, Pablo, discúlpame. De verdad, en serio, discúlpame. No, yo no quería mencionarla. Perdón, perdón. No, pero, mira, hablando en serio, Pablo. De verdad, yo, yo estoy interesada en capacitarte. Quiero que te conviertas en un... en un gran empresario. Quiero que seas un especialista de flores. ¿Y esa cara de momia qué? ¿Ah? Esa cara de momia. ¿No te emociona la idea? ¡Uf! Sí, muchísima señora. Pablo, Pablo. Escucha. Yo entiendo. De verdad, yo entiendo. Si tú realmente sientes o no estás convencido de seguir con esto, no hay ningún problema. En serio, yo, yo lo puedo llegar a entender. Si tú vas a estar aquí, va a ser por tu propia voluntad y hasta donde quieras llegar. ¿En serio, señora? Sí. ¿Entonces me puedo ir? Claro que no, Pablo. Ven acá. Sí, señora. Por supuesto que no. Pablo, anda. No te hagas el rogar. Mira, yo sé. Yo sé que te va a encantar tu nueva vida. Lo sé. Mira, lo siento aquí. Bien. 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 Bien.